La mayoría de seres humanos, por no decir todos, hemos pasado por momentos difíciles. Claro, la vida es un carrusel de emociones, estabas arriba, 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 en el mejor momento de tu carrera, pero algo pasó, que hizo que te retiraras y nos quieres contar un poco de por qué esa ausencia en la televisión. ¿Cuál fue la verdad, la realidad de lo que pasó? Es un poco este contexto de que en las producciones, en los canales, siempre hay algo así como detractores, ¿no? Hay personas que no están muy de acuerdo con X o Y comportamiento, por decirlo así, no es que yo me haya portado mal. Cuando estábamos haciendo Victorinos, hubo un run-run de que había unas regalías de ventas al exterior de Victorinos. Se empezaba a hablar de eso. Varios actores empezamos, uy, ¿cómo así? Chévere, venga, platica. Pesa el murmullo. Exacto. Jorge Emilio Salazar, que en paz descanse, estábamos con él, con Ramiro, con otra gente ahí detrás, de un momento a otro se dilató, me enfrenté yo con este personaje, que yo como siempre lo digo, pelea de león con burro amarrado, y yo, sí, señor, y el otro... ¿Usted quién se cree? ¿De dónde salió usted? Diez años llevaba yo de carrera. Imagínese. Entonces, como para sintetizar la vaina, fui por lana y salí trasquilado. Claro. No contemos más de esa historia porque eso fue un veto muy brutal, fueron casi 15 años por fuera de la televisión. Y algo que hoy en día pasó ya después con la sociedad de gestión de los actores, ellos se encargaron de revisar esas regalías, y nosotros, cada tanto, yo me sorprendo que hay... ¿Se va y reclama su chequecito? Sí, no, 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 me llega directo a la cuenta. ¿Ah, sí? Exacto. Un par de melones, por ahí de vez en cuando que nos cae mal, ellos organizaron eso, y mire que David fue pionero en esa lucha, salió sacrificado un poco, pero de pronto, gracias a esas alarmas que se encendieron allá, está pasando lo que pasa ahora. Exacto. Yo pienso que también, a nivel personal, fue un poco este cuento de madurar, de aprender a manejar el contexto de cómo entablar una conversación con una persona de estas, ¿no? Porque es igual ellos tienen el poder. Como artista o no, se limita a hacer su trabajo, a ti te dicen, vas a crear, vas a ser un personaje tal, te pagamos tanto, bien, chévere. Y el personaje es nuestro, los derechos son nuestros, las ventas son nuestras, todo es nuestro. La sociedad de gestión es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros, además porque han hecho una tarea maravillosa, han defendido a toda la vieja guardia, tenemos unos servicios excelentes y unos beneficios excelentes, donde, por ejemplo, los abuelos pueden tener por lo menos un subsidio de salud. Gracias a Dios. Davidcito, y entonces, en esos 10 años que tenías el Beto en la televisión, ¿qué te pusiste a hacer? ¿A qué te dedicaste? Poco rebuscar, papi. A veces decimos, tampoco monté en globo. No, no, hasta allá tampoco, ¿eh? Exacto, no, no. Tuve bares, tuve tres bares fabulosos, fue una tarea chévere porque aprendimos música, hicimos grupos musicales, se pasó muy bueno, eso sí. En el 2004 monté el taller experimental de Bogotá, aquí en el barrio San Luis, fue una experiencia de cinco años fabulosa, sacamos un par de promociones, hay gentecita mía todavía por ahí haciendo televisión y haciendo cositas. Que tú los ves y te sientes orgulloso. Claro, porque igual es una tarea hermosa la que he hecho mucho tiempo, o sea, son... Todo el tiempo he estado en la pedagogía con varios profesores, con diferentes escuelas también, que Jairo Barajas, que en este momento es un superaliado, yo siempre le digo a él que él es como mi hermano mayor porque es de los que me regaña, ¿no? Todo el tiempo. Es que te tenés que portar bien, no hagas esto y no hagas lo otro. ¿Sí me entiendes? Lo hace igualito. Entonces... David, perdón que te interrumpa, ¿qué momento nace esa vocación de hacer patria, de hacer labor social, de hacer tejido social con el arte y empiezas a conectarte con entidades distritales, gubernamentales, para hacer pedagogía a los jóvenes y hablarles cosas interesantes a los jóvenes con el pretexto del teatro? ¿Cómo nace esa idea y eso en el corazón? Pues yo pienso que es una obligación de todos los colombianos realmente poner un granito de arena en ese tejido social y puntualmente poder ayudar a comunidades que no tienen la posibilidad de recibir clases de teatro, de hacer un montaje de teatro, en fin. Hace unos años, con mi novia, con Tania, tuvimos la oportunidad de trabajar con una fundación, nos llamaron para hacer un montaje, ella y yo escribimos la obra, la temática era el trabajo sobre el microtráfico en los colegios y la prostitución que se viene presentando en las redes sociales con las niñas, que incautamente se meten a las redes a buscar tipos y de pronto resultan embaladas. Entonces se hizo una obra de teatro muy bonita que se llamó Abre tus ojos, hicimos una puesta en escena excelente con Tania, fueron 15 funciones para la localidad de Bosa, los chicos recibieron el mensaje, toda la gente quedó muy contenta con el trabajo y bueno, hicimos la tarea. Ya que estás hablando de Tania, ella llegó en un momento en el que necesitabas compañía, mencionaste también redes sociales, el lado oscuro de las redes sociales, pero en este caso Facebook los unió. Es increíble que se puede prestar también para hacer algo maravilloso y unir corazones. Yo la conocí a ella por un amigo mío músico, Tania, bueno, ella ya contará su historia, pero por Facebook, hola preciosa, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Pero porquería atreviste a escribirle? No, 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 eso sonaba de fondo, sonaba esto de fondo. Draco Rosa era porque... Pero eso, ¿eso no sonaba? Creo que eso sonaba. La canción que yo le dedico a ella. Vamos, vamos arriba, 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 arriba un poquito. Y con esta música puede decir algo que nadie viva. ¿Qué? ¡Qué, entre la implicada! Entra, Tania. Entra, Tania. Vamos, Tania, ¿cómo estás? Cantásela, cantásela. Bienvenida. ¿Qué hiciste? Vamos. Mi amor. Al rato no te veía. Súbele, súbele, súbele. ¿Cómo es la cosa que quieres? No te vayas, no. Lágame los dos hasta la muerte. Vamos. Baby. Y dice, ¿cómo estabas? ¿Cómo estabas? Yo estaba desalzado. Estaba abandonado, no te quedas sin sentido. No tenía sentido la vida. Llegó ella. Y llegó Tania. Amor. 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 Para escribirle a ella a través de esta red social. Pues es que mireme esa carita. Pero la viste, la tenían un amigo en común. Yo la había conocido personalmente en un festival de rock. Ajá. Entonces, inmediatamente me la presentan y yo quedo como... Encantado. Y Tania me muere la risa. Ella pela, pela la muela. Se sonríe y yo quedo peor. Ahí sí que he matado. Pero pues es que no pasó nada más. Pero entonces eso fue como que no, vení mi Tania. Y me jalaron por ahí. No, espere, muertico. ¿Dónde está Tania? Tania. Se me perdió. Después de tres años. ¿Qué? Fuego a verla en internet. Yo, esta mamacita yo la conozco. Venga para acá. Esos ojitos, esa sonrisa no se olvidaba. Esos incisivos serán míos. Efectivamente. Bueno, uno como mujer también es cuidadoso y no le responde a cualquier persona. Claro. Cuando él te escribe, ves ese mensaje, ¿qué le responde tú a él? Este es un galancete de la farándula, dijo ella. Hola. La más parque del mundo. Lo puso a sufrirme la vez. Y la hora. Se hizo la difícil. Entonces, ¿estabas de venir a Tania de pronto que era un actor, que era una figura? No, no, no. No, no. Un verguil falso. Realmente, venía como en un proceso. De salir de unas cosas complicadas. Entonces, me escribe y yo, ah, hola. No es el momento. No estabas creyendo en el amor por esos días. Segundo mensaje, tercer mensaje, ya estaba ahí feliz. Y ahí en adelante fue un libreto. Nina. Déjame conocerte, por favor. Dame la oportunidad. Tus ojos me tienen maravillado. Ay, sí. No, realmente sí, sí, sí. Muy romántico, muy lindo, muy consentidor, muy detallista, muy... ¿Para qué estudiamos? Y hablaba David de que ustedes empezaron a trabajar juntos también en proyectos, a escribir cosas, a hacer esa labor social. Eso a lo mejor fue un detonante para decir, vamos de la mano en un proyecto de vida. Pues es que yo realmente nunca había trabajado en teatro porque mi tema es otro, mi tema es música, es rock, es revista y yo nunca había trabajado en teatro, nunca había escrito nada diferente a hablar de pronto de artistas y ya sentarme a escribir con él como una obra de teatro, eso fue un aprendizaje totalmente diferente, pero chévere, ¿no? De la mano yo me enamoré del trabajo de ella porque es excelente periodista, musical específicamente, ¿no? Tiene una revista muy, muy chévere que se llama Rockstar Magazine, la revista. Revista de la cual yo debo ir, pero... Tú vas a estar ahí. Sí, la presentación tiene una agenda... La agenda un poquito apretada. Eso veo. Con un hijo de 10 meses. ¡A ver, María! ¿Qué te conquistó, Tania? No, ahí sí nada más que hacer. El sentido del humor, su esencia, esa caleñura, chéveronga, ¿qué fue lo que te llamó la atención de David? Todo eso, además de que es una persona, yo creo que es la persona más honesta y dadivosa que yo conozco en el mundo. Acabado. Él realmente deja de ser él por darte a ti. Gracias, doctor.